Desde las ondas de radio hasta los asteroides que casi se pierden, pasando por las galaxias que chocan entre sí y los agujeros negros que atraviesan el espacio-tiempo. Sí, el espacio es aterrador y esta lista no va a convencerte de lo contrario. Vamos a sumergirnos en los 10 misterios más extraños del espacio exterior a los que deberíamos temer. Número 10. Ondas de radio. Todos los días, miles de veces al día, la Tierra recibe señales que vienen del espacio exterior por medio de ondas de radio. Estas ondas de radio llegan en ráfagas súper rápidas que duran solo unas milésimas de segundo, lo que puede parecer poco y podríamos atribuirlo a alguna cosa extraña del espacio que no acabamos de entender. Pero lo más extraño y lo que hace aún más intrigante estas cosas es que algunas de ellas parecen repetirse. Una pista importante sobre las ráfagas es cómo llegan. Las ondas de radio de mayor frecuencia aparecen primero y luego son seguidas de otras de menor frecuencia en una especie de efecto de caída o cascada. Esto es, probablemente, lo que se conoce como efecto de propagación, que significa que el evento original, lo que sea que esté causando que estas señales de radio se envíen en primer lugar, emite todas las señales a la vez, pero las de menor frecuencia viajan a un ritmo más lento, solo ligeramente más lento que las más altas, por lo que tenemos esta llegada retrasada a la Tierra. Si este es el caso, esto significa que el lugar de donde provienen las señales está muy, muy lejos. Esto se debe a que este efecto tardaría mucho tiempo en aparecer tan claramente como lo hacen nuestros telescopios. Y si es el caso, y todavía somos capaces de detectarlas después de todos esos millones de años de viaje a través del tiempo, entonces deberían haber comenzado siendo muy, muy brillantes. Esta es una forma muy larga de decir, oye, recibimos estas ráfagas de radio todos los días y no tenemos ni idea de lo que son o de dónde vienen, pero podrían tener millones de años de antigüedad. De acuerdo, genial. Las teorías sobre lo que podría estar causando las ondas va desde la explosión de estrellas a la colisión de estrellas de neutrones, o cometas que chocan con estrellas de neutrones, o tal vez algo que absolutamente nunca entenderé, como la evaporación de agujeros negros o cuerdas cósmicas primordiales oscilantes. Número 9. Los orígenes de la vida. ¿Dónde se originó la vida? Sé que mucha gente tiene sus propias teorías y creencias, y no estoy aquí para desacreditar o juzgar a ninguno de ellos. Solo estoy aquí para decir que no tenemos pruebas para demostrar la teoría de nadie. Sencillamente, no lo sabemos. Así que en este punto tu suposición es tan buena como la mía. Mucha gente opta por creer que la vida comenzó aquí en la Tierra, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos pruebas de que la vida exista en ningún otro lugar de las partes del universo que hemos observado. Pero los científicos no están del todo convencidos. Es muy cierto que la vida podría haber comenzado en algún otro lugar y terminar siendo traída a la Tierra, en un meteorito, o quizás algún tipo de colisión cósmica en la que aterrizó la vida aquí. Los científicos ni siquiera están seguros de qué área de la ciencia podría encontrar estas respuestas, e incluso, si se pusieran de acuerdo, quién sabe por dónde deberían empezar a buscar. La única razón por qué ese misterio se vuelve un poco inquietante es que, dado que no sabemos dónde empezó la vida ni cómo se originó, quién sabe exactamente quién o qué más hay allá afuera en términos de formas de vida. Esto es exactamente lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 8. ¿Dónde está todo el mundo? Quizás uno de los mayores misterios del espacio es ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos la única vida inteligente que existe? ¿Dónde diablos están los demás? Todos podemos formular hipótesis y hacer conjeturas, pero al final nadie lo sabe realmente, porque para saberlo hay que tener pruebas y evidencias. Hay muchas, muchas teorías sobre por qué no hemos encontrado todavía ningún amigo extraterrestre, y van desde la creencia de que somos la única vida inteligente en el universo hasta la creencia de que somos un planeta guardián, ahora mismo que está protegido de otras civilizaciones avanzadas para no interrumpir nuestro desarrollo. Me gusta esa idea. Imagina que actualmente estamos siendo cuidados por nuestros dulces vecinos alienígenas de al lado. Un pensamiento extrañamente reconfortante. A pesar de todas estas teorías, a fin de cuentas no sabemos dónde están los extraterrestres o si existen. Sin embargo, un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania, dirigido por el Dr. Jason Wright, ha hecho una afirmación sorprendente al decir que no hay ningún misterio, que solo hemos buscado en una fracción de la galaxia, equivalente al agua de una bañera caliente comparada con todos los océanos de la Tierra. Esto es ciertamente algo que considerar, como dijo Douglas Adams, el espacio es grande. No te creerás lo inmensamente, enormemente y alucinantemente grande que es. Número 7. Energía oscura. El astrónomo Edwin Hubble, que da nombre al telescopio Hubble, descubrió en la década de 1920 que el universo no es estático, y que de hecho se está expandiendo. Estaba estudiando una supernova cuando se dio cuenta de que el universo no solo se estaba expandiendo, sino que lo hacía a un ritmo mucho mayor que hace mucho tiempo. Este descubrimiento fue pionero porque, quizás antes de él, los científicos creían que la gravedad de la materia acabaría por ralentizar la expansión del universo, sino por contraerlo. Como esto cambió tanto la forma de pensar de todos, comenzó entonces el debatido tema de la energía oscura. Esta es la idea de que hay una fuerza inexplicable que está tirando del cosmos a velocidades que solo aumentan. Se dice que la energía oscura constituye el 73% del universo, pero todavía no hemos sido capaces de precisarla y detectarla directamente. Básicamente, lo que estoy diciendo es que estamos bastante seguros de que está ahí, pero no tenemos ni idea de lo que es, a pesar de que constituye una parte tan grande del universo. Así que esto es un poco aterrador. Número 6. Materia oscura. Bien, si la energía oscura y todos los misterios que encierra no fueran suficientes, ahora tenemos que hablar de la materia oscura. Y lo siento, pero no hay más respuestas con esto. En los años 60 y 70, los científicos comenzaron a plantear la hipótesis de que podría haber más masa en el universo de la que podemos ver. Después de esto, un astrónomo de la institución Carnegie de Washington, llamada Vera Rubin, estuvo estudiando las velocidades de las estrellas en diferentes lugares dentro de las galaxias. Lo que descubrió fue que no había esencialmente ninguna diferencia en la velocidad de las estrellas que estaban más cerca del centro de la galaxia o más lejos. Este fue un descubrimiento interesante, porque desafiaba las leyes más básicas de la física, ¿verdad? Como si aplicando lo que sabíamos en ese momento, hubiera tenido más sentido que las estrellas de las afueras de la galaxia orbitaran más lentamente que las del centro. Para explicar esto, los astrónomos comenzaron a discutir el fenómeno de la materia oscura. No se puede ver, pero tiene una masa, por lo que puede detectarse porque ejerce una especie de atracción gravitatoria sobre la materia regular. La materia oscura sustituye el 23% del universo, y si se recuerda, la energía oscura presenta el 73%, lo que nos deja un enorme 4% de materia que entendemos mejor y de la que sabemos más, que es la materia como los seres humanos, los planetas, las estrellas, ese tipo de cosas. El otro 96% de lo que está hecho el universo es uno de los mayores misterios del espacio, que aún no podemos descifrar. Número 5. Retroceso galáctico Una de las galaxias más cercanas a nosotros aquí en la Vía Láctea es la galaxia a la que nos referimos como la galaxia Andrómeda, y dentro de ella, hemos encontrado este cúmulo de estrellas de forma extraña, que ha estado confundiendo a los investigadores durante bastante tiempo. Recientemente, es posible que una nueva teoría haya encontrado una respuesta a este misterio, pero la respuesta es más aterradora que el propio misterio. Esta pregunta ha estado presente durante décadas, y en esta nueva investigación, podría ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo crecen las galaxias alimentándose unas de otras. Básicamente, todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su núcleo. Lo sé, es un poco aterrador, pero es así, y realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que este nuevo estudio muestra que cuando dos galaxias colisionan, lo cual, si también ocurre por desgracia, los agujeros negros supermasivos y sus núcleos liberan entonces un enorme, devastador y poderoso retroceso, como el retroceso de una escopeta. Este nuevo estudio e investigación, está mostrando y sugiriendo que este retroceso puede ser tan fuerte, que puede golpear a millones de estrellas en órbitas diferentes extrañas. Y esto podría ser la respuesta porque este cúmulo de estrellas se comporta de manera rara. Básicamente, la colisión y las ondas no afectarán directamente a las estrellas de la galaxia, pero el retroceso va a lanzar el agujero negro supermasivo restante a través del espacio. Y cuando digo lanzar, estoy hablando de viajar a millones de kilómetros por hora. También hay que recordar que los agujeros negros supermasivos tienen una masa que puede ser millones, e incluso miles de millones de veces la del Sol. Esto significa que este retroceso podría ser lo suficientemente potente, como para que se escapen por completo de la galaxia. Y si no lo hacen, podría tirar de las órbitas de las estrellas a su alrededor, creando así una situación torcida en la que no hemos estado preguntando. Por supuesto, esta es la forma más básica de explicarlo, porque no soy una experta, pero es un concepto realmente fascinante. Número 4. Asteroides. Todos los años surge esta predicción, y algún tipo de acontecimiento cósmico, que hace que la gente crea que este es el año en que un asteroide inductor del apocalipsis va a colisionar con la Tierra. Por supuesto, los científicos trabajan con diligencia para detectar cualquier cosa que pueda estar en camino hacia la Tierra y pueda amenazar nuestro maravilloso planeta. Pero como todo, a veces las cosas se cuelan y nos llevamos una sorpresa aterradora, como lo que ocurrió hace unos años. El 16 de agosto de 2020, justo después de medianoche a la hora del este de Estados Unidos, un pequeño asteroide pasó zumbando por delante de nuestro planeta, a tan solo 2.950 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Esto puede parecer muy lejos, pero en términos de asteroides, es un fallo demasiado cercano para la comodidad. Y lo peor es que el asteroide fue descubierto solo unas horas antes de que se acercara a la Tierra. La buena noticia es que esto se debe al tamaño, porque no era uno relativamente grande, y si no hubiera fallado y terminado chocando la Tierra, o bien se habría roto en la atmósfera, uno habría sido súper catastrófico. Algo así como el fin del mundo. Lo que intento decir es que, aunque es algo que estamos siguiendo y vigilando, hay mucho cielo y espacio que cubrir y nunca se sabe que puede colarse. Número 3. Adiós a las galaxias. Bien, ¿sabías que las galaxias pueden morir? Yo no lo sabía hasta que me enteré de esto. Se dice que el universo tiene 13.800 millones de años. Cuando era un jovencillo de solo 3.000 millones de años, estaba pasando por un periodo extremadamente importante en su desarrollo, y ese fue el periodo más prolífico de nacimiento de estrellas de toda su historia. Una nueva investigación de la NASA utiliza el telescopio espacial Hubble, junto con el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array en el norte de Chile, miraron hacia los objetos cósmicos de este periodo, y es cuando encontraron algo que no habían visto antes, 6 galaxias diferentes muertas. Con esto quiero decir que se habían quedado sin el hidrógeno frío necesario para crear estrellas, y sin el combustible para las estrellas, esas galaxias estaban básicamente funcionando en vacío. En este punto de nuestro universo, todas las galaxias deberían haber estado formadas toneladas de estrellas. Quiero decir que nuestra cierta mente lo estaba, como se puede ver con una mirada al cielo nocturno, especialmente en áreas que no están nubladas por la contaminación lumínica. Este descubrimiento es absolutamente fascinante, pero nos ha llevado a una nueva pregunta que ni siquiera sabíamos que teníamos antes. ¿Qué llevó a estas galaxias a este punto? ¿Qué pasó con el gas frío que había en ellas tan pronto? Estas 6 galaxias vivieron vidas rápidas y calientes, aunque aún no estamos seguros de que fue lo que falló. La autora principal y profesora asistente de astronomía de la Universidad de Massachusetts, Kate Whittaker, propuso varias explicaciones potenciales y nos dio una idea del futuro de los estudios cuando dijo ¿Se encendió un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia y calentó todo el gas? Si es así, el gas podría seguir ahí, pero ahora está caliente. O bien, podría haber sido expulsado y ahora se impide que vuelva a acumularse la galaxia. ¿O es que la galaxia lo ha consumido todo y se ha cortado el suministro? Las preguntas son realmente interminables y no está claro si alguna vez sabremos las respuestas con seguridad o no. Número 2. ¿Cómo de grande es el universo? Bien, tenemos nuestro Sol, que es una estrella que está rodeada por, digamos, 9 planetas y que conforma nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar está situado en la Vía Láctea y actualmente se cree que hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y al menos ese número de planetas, pero probablemente más. Son muchos planetas y estrellas flotando solo en nuestra galaxia, pero eso no es todo. En nuestro universo observable, las cosas que podemos ver de forma tangible, hay unos 150.000 millones de otras galaxias. Y eso es lo que podemos ver. ¿Ese número podría seguir técnicamente? Bueno, es exactamente el asunto. No sabemos cuánto podría crecer ese número, pero se ha teorizado que el número es 250 veces mayor que los 150.000 millones que podemos ver. Es una cantidad incomprensible. Y eso son solo las galaxias. Si tomamos ese conocimiento y lo aplicamos a cuántos sistemas solares significaría, cuántos planetas, puedo entender perfectamente que nunca sepamos con certeza lo que hay en el universo, pero es realmente la capacidad que nos hace sentir muy pequeños. Esto, unido a las teorías de que el universo es infinito y siempre está en expansión, hace que las cosas sean aún más complicadas. Solo tratar de entenderlo es una lucha en sí mismo. Número 1. ¿Cómo acabar el universo? Quizás sea una pregunta morbosa, pero es una buena pregunta. Quiero decir que todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin, y eso podría incluir al propio universo, pero tal vez no sea así. Quiero decir que no lo sabemos. Ese es el objetivo de este video. Hay teorías, como la del Bean Crunch, que sugiere que la expansión del universo que ha estado en curso desde el Big Bang finalmente se detendrá. Y entonces el universo cederá a la fuerza de la gravedad, esencialmente tirando de todo, planetas, galaxias, todo en un único punto denso donde todo se ha eliminado. Hay otras teorías por ahí, como la de la gran congelación, el gran rebote o el gran desgarro, que quizás suenen como las más aterradoras de todas, aunque de momento no me interesa especialmente ninguna de estas opciones. La buena noticia es que todo esto está a miles de millones de años de distancia, así que no estaremos para averiguarlo, pero cuando ocurra será un acontecimiento bastante espectacular.